Un respeto para el pibe, porque por lo menos sabe que rapee y no se las escribe No sé qué decirte nada más que vos empezaste a rapear viendo videitos de raperos en ciber Ey, aguanta un toque, mejor no me digas nada, ni te sueltes, tratas de esa rima mala, preparada Es todo lo que respeto de vos, eso es tu novia, bueno, al menos si la compartís con la ranchada Ven ahí, no pasa nada, soy expulso eléctrico, puedo ganarte sin insultar, solo con este rock No podés hacerlo solo con el hip hop que te mato, porque gano usando solo mis recursos métricos Ey, ves que cuando me trabo la arreglo, cuando caigo me levanto y yo no me pierdo En esas mierdas malas nada más sé que parto al MC que tengo enfrente con los primeros impactos Bien, 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 santo y no se la quitaba En el final te digo respeto tu ceder, más sabiendo que la voy a hacer caer con lo de crecer Y lo que haces es que tu mente no pueda crecer, solamente se encierran lo mismo y luego se extremo No te voy a bardear como te dicen todo lo mismo, yo soy algo, un pui, pibe, diferente Haciendo rap, haciendo el inteligente, matándolo solamente, lentamente, haciendo un nivel 50% Sabiendo que te digo lo siento, sabiendo que tu rap frío, si lo siento, es así como lo siento en la silla Te voy a dar cachetada por muletillas, hacer, me uso a Blow, no, imaginate los recursos que usan para ganarte a vos ¡Qué paso! ¡Aplausos para ganara! ¡Bien! ¡ Municipal,никon! ¡Que se vende! Este es de algodón, solamente el family es de algodón Que busca acá algodón, mi don es algo y es algo para vos Que no lo entendés, solamente no comprendés Haciendo respuestas, bardeando con fluidez Te respeto hermano, te lo voy a ganar Pero simplemente a Santa Fe, carita triste te vas Haciendo como el emoticón de Whatsapp Llorando, largando lágrimas, haciendo un nuevo bar Negro, fíjate como te celebro Y es como que en la final te desintegro Y si te digo negro, no hablo por lo físico Solamente por tu coeficiente No encuentran nada suficiente Más que todo es una luz Nada incoherente, nada incoherente de lo mío Vos me desintegrás, pero en esto te voy a hacer arder Vas a encontrar la felicidad incluso al perder Vos no me voy a ir a Santa Fe con cara triste Me voy a feliz porque vine y la gané sin querer Nada más que eso puedo decirte ahora nene Que mi flow es más grande que esto es XL Tus sacotes son como picadura de mosquitos Porque me molestan mucho pero nunca me duelen Es la diferencia que me pone más violencia Encias van a tener que sagrar con más frecuencia Vos querías ganarme a mí pero no vas a poder entender La inteligencia que meto, esto es la ciencia Vamos a hacerlo así, nada más pueden hacer como lo quieren Hacer algunos raperos Pero vos tenés ese bule en el hocico No podés ganarme porque te esquivo en los acotes Soy un torero Cuenta de 100, 99, 5, 8, 16, 3, 2, 1 El que limpea rocura